Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.581 del 11 de enero del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por la... Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 9... 6... 9... 4. Repito, el número ganador es el 96-94. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Superchance.